Rutas de senderismo y paseos en piragua para los que disfrutan de la naturaleza. Rutas en bicicleta para los que cuidan del medio ambiente. Nordic Walking con bastones. Si vives para llenar tu mochila de experiencias, vives en modo Smart. Y para celebrar que ya somos un millón de Smarters, en Santander Smart Bank compartimos un millón de experiencias. Una para cada uno. Elija la tuya en SantanderSmartBank.es Santander Smart Bank. El mundo en modo Smart.